A diferencia de lo que muchos piensan, las personas sí quieren vacunarse contra el coronavirus. Hay muchos que están interesados en la vacuna. Sin embargo, la aglomeración es amplia. A esta hora, en Naiva, el sol es intenso, intenso y radiante. El sol es la capital del Huila y eso ha generado molestias en las personas que han venido a vacunarse. Algunos llegaron muy temprano, no los han hecho pasar. Otros dicen que solo repartieron determinado número de fichas. Lo cierto es que hay mucho, mucho inconformismo con el tema de las vacunas. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿A qué hora llegó y cómo es el tema de la vacuna? Yo llegué a las seis y media de la mañana acá, pero entonces hay una mala información que le dicen a uno. O sea, llegaron y repartieron una ficha. El señor vino y repartió unas fichas y dijo, usted puede venir a las diez, a las once, a las doce, a las tres, a la hora que quiera y venga. Ahora resulta que llegamos y ahora que quedan en trancos con los números, que no importa, ya no hay orden. Anteriormente que no haya orden, ortica es que tiene que cada uno tener una ficha y cierto número. Van creo que en la 22, 23. Los otros, ortica es que llegamos nosotros acá haciendo cosas de temprano, llegaron unos en carro, entraron de una y sin ficha ni nadie entraron. Entonces no hay orden. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habemos unos de pronto con más dificultad menos, otros no. Pero igual hay que respetar a la gente que desde las seis de la mañana, la gente acá llega a las seis y media de la mañana. Entonces no hay un respeto ante la gente. Hay gente realmente mal. Y ahora me va, la luna, entonces que le ponga más atención a esto. Es una falta de respeto. Claro, con toda la gente, porque imagine conmigo yo, así como yo, yo por grados, como ya me más para este que no, pues entonces le dicen que vaya y vuelva. Ahora que no, imagina que hasta ahora, ¿qué es hasta qué hora? Son las buenas de las once y van en la ficha 20. ¿A usted qué ficha le dieron? La setenta. Estaba saliendo para las cinco de la tarde. Entonces, imagínate un respeto contra la gente, o sea, mal organizado esto. Si van a atender ciertas personas, si así sean 20, 20 atiéndalas, pero no comiencen a darle de la ficha. Según estamos tendrían como ciento de 60 fichas. Según así como vamos, no salimos hoy. O sea, los primeros, hasta donde yo voy, puedo salir a las cinco de la tarde. Pero los de las cien para abajo no salen hoy. Entonces, es un desorden. Entonces, falta de abusar de la gente. Bien. Transmisión en vivo para Facebook, periódico La Nación, para YouTube, La Nación Digital. Están molestos las personas que han venido a vacunarse. Señora, están molestos los que... ¿Cómo le he oído? Están molestos los que se han venido a... Las personas que han venido a vacunarse. La mayoría de la tercera edad, por supuesto, dicen que se repartieron fichas, pero que no hay orden en torno al tema. No se aseguran que van en la ficha 20, pero algunos ya les dieron la 100, la 110, la 104. ¿Cuál es su caso? No, que este es un desorden tremendo, que las autoridades no tienen planificación. Y, hermano, aquí se va a enfermar más bien la gente, hermano. Irresponsable, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque deben planificar. Deben abrir más puestos de vacunación en la ciudad. Tanto centros médicos desocupados como los otros países desarrollados están ocupando los estadios, los escenarios. Gente muy irresponsable. Bueno, aquí hay una aglomeración y molestia. Molestia ha llegado el personero de Neiva también. Vamos a preguntarle al respecto qué es lo que está pasando, por qué la molestia y por qué la cantidad de personas que se han agrupado. Hacia atrás, por favor. Hacia atrás. Un uniformado de la Metropolitana trata de darle orden para que la gente guarde distancia. Hacia atrás. Es por el bien de todos. Listo. Hacia atrás. Comemos los dos metros de distancia, por favor. A las tres de la tarde van a volver a repartir los desviches. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día. Me alegra saludarla. ¿Qué está pasando aquí con la vacunación? ¿Qué les han dicho? Están vacunando a partir de los 60, no hay ningún problema y están tomando en cuenta lo que es por orden de la ficha que nos dieron. ¿Qué ficha le tocó a usted? A mí me tocó la 39. ¿39? Sí, señor. ¿Y lleva rato esperando o acaba de llegar? Desde las seis y media de la mañana. ¿Cómo? Seis y media de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Crees que qué hora la van a vacunar? No, yo creo que por ahí tipo una hora más. Ya me toca el turno. Vale. Me alegra que pueda ir. Sí, señora. Muy amable. ¡Má, má, má, no! Este pequeño desastre es muy verdad. ¿Qué ha pasado? Que hay mucho desorden. Aquí no hay un orden de nada. Llega la gente de la fila. Y el desorden es muy tremendo, ¿sí? Por lo menos la... 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 Y todo con turno. Respetan los turnos, ¿sí? No respetan los turnos, ¿sí? Y hay mucho desorden, ¿sí? Eso es lo que yo le quería decir, ¿sí? La distancia, no hay distanciamiento social y nada. Hay mucha contaminación, ¿sí? Muchas gracias. Vale, señor, a usted. Cuarenta y seis, pero por favor, come en distancia. No hay. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Es tres de la tarde. ¿Oye? Cuarenta y siete. ¿Por favor? ¿Por favor? por eso hoy vamos ya van a las 54 entonces para qué le vamos a hacer porque no van a alcanzar no, porque son 250 en el día pero allá entraron unos sin ficha al principio pero habrá cupo para 100 más hoy señor, ¿cuál es su inconformismo? pues yo estoy inconforme porque ha sido muy desorganizado no hay organización entonces al principio nos dijeron una cosa que hiciéramos otra fila, ahora es otra cosa entonces, muy desorganizado ¿Usted qué ficha tiene? la 104 ¿a qué hora llegó? yo llegué a las 8 de la mañana ¿en este momento van en la 32? sí, van hasta ahora, van a entrar pues dijeron que iban a entrar 70 personas, pero ahora el señor dice que van a entrar apenas 50 entonces no sabemos ¿en la tarde no? ¿qué le toques? pues no sé yo creo que me va a tocar por allá a las 5 o 6 de la tarde ¿o preferiría volver mañana más bien? no yo voy a salir dejo porque mañana no puedo vale gracias es que van a, aquí alcanzamos 250 personero Cleiber Oviedo con el saludo del caso ¿qué es lo que está pasando aquí? desafortunadamente como el huila iba creo muy lento en el proceso vacunación entonces abrieron y le dicen a todas las personas que los que están dentro del rango pueden venir que los van a vacunar pero eso ha generado que se aglomere la gente aquí nosotros hemos hecho el llamado a atención desde personería porque decimos tampoco puede ser son personas de ya la tercera edad venir con este sol tan difícil que está haciendo venir a la gente a golpear y acá no tienen sino capacidad instalada en este sitio por ejemplo para 250 personas no pueden llegar mil porque no van a poder atender mil entonces eso ha generado una aglomeración ha generado un problema difícil yo acabo de hablar con el gerente le he pedido organización al tema este tema no puede ser así le hemos dicho a ustedes ha repartido una ficha la gente por ejemplo las que tengan más allá de la ficha 70 van a atenderlos es en la tarde entendiendo que hoy solo pueden vacunar 250 personas y en las otras sedes también la situación está igual entonces el problema fue de las autoridades a veces que no previeron no pueden decir todo el que llegue porque aquí tienen que inscribirlos tomarles unos datos el ministerio les pide unos requisitos y eso ha generado un cuello de botella inmenso que no permite avanzar no es simplemente venir a ponerle el chuzón a la gente allí con la jeringa sino que necesitan cumplir unos requisitos por eso nosotros hemos venido desde la personería a pedirle y hemos llamado a la policía también que acaba de llegar a pedirle que por favor organizemos este tema es decir que haberle dicho a la gente vengasen a vacunar que es sábado domingo lunes incluso hay posibilidad de vacunarse de pronto en cantidad en manada como se diría vulgarmente fue un error a mi juicio es un error y lo voy a decir como ministerio público toda vez que había que definir una estrategia que nos permitiera organizarnos si yo por ejemplo estamos diciendo ya sabemos que la gente debería tener un orden por ejemplo si no tenemos y no capacidad instalada para vacunar 20 por hora o 30 por hora entonces los primeros 30 se vacunarán a tal hora los otros 30 se vacunarán a tal hora y ya sabemos que los que no alcanzaron ficha tendrían que venir mañana y repartir otras nuevas fichas o haberlos hecho a través de los llamados pero aquí lo que estamos viendo usted lo puede ver porque mire la aglomeración que existe venimos a vacunar contra el COVID cuando hay una aglomeración acá terrible nosotros por eso desde personería hemos abierto una acción preventiva para tratar de corregir este tema porque puntualmente no lo compartimos y también nos genera unos interrogantes enormes hasta donde se planean las cosas para poder cumplir con las expectativas sobre todo en un proceso tan complejo como es la vacunación de nuestros abuelos que son de una línea particular que merecen una protección especial